Ok, vamos, estoy dentro, lo he hecho, lo he hecho, no me lo puedo creer, estoy dentro, vale, realmente me estoy quedando sin aire, de hacer el tonto, me he fatigado un montón haciendo esto, ni que fumara tío, madre mía, enemigo, enemigo a la vista, vale, espérate porque hay un tío ahí que se cree que va a pasar, hombre, amigo, amiguísimo, quiero mi lana, vale, ya quiero ahora, vamos, ah, Dios mío, qué rico, es muy duro, es muy duro, hola, ¿qué quieres?, ¿qué quieres?, ¿deis por Victoria 2? es un mapa que muchos conoceréis, ¿no?, o sea, este mapa es épico, este mapa es legendario, this map is legendary, vamos a pillármelos aquí armadura, mmm, ¿really?, pues nada, botas de cascos, pero, casi, ¿y este qué hace tío?, mira todo lo que tienes para construir, para moverte, y te vas por ahí tío, en plan tu autista, bueno, vamos a intentar cruzar y pillar alguna lana que otra, vamos allá, o sea, mis botas de cascos son las mejores que jamás pude encontrar, the best alas, ok, van a pasar por ahí, vamos a hacer la del, la del loco, wow, vamos, hostito loco, I'm in, I'm in, estoy entro, eh, wow, oh, 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 holy crap, man, vamos, voy a corazón, voy a morir, stunk y mf, wow, let's go, vamos, ahora sí que sí con nuestras mega botas, Yo creo que antes nos han matado porque llevamos las botas falsas, ¿no? Las verdaderas, ¿no? Las que realmente uso yo, ¿no? Cuando hago PvP Pero bueno, vamos a matar a ese tío de ahí Ese tío estaba volando Literalmente, o sea, lo habéis visto, vale Yo no me miento nada He de a alguien, en plan random Creo que lo he matado Y todo Ay, sí, qué guapo Vamos a ver el PvP del bueno Chaval Esa escapada Épica From the skyners Vamos Uh, mucha gente Too much people in the sky Vamos Vamos, vamos Venga, chavales I'm out Peace Wuh, wuh ¡Ostras! Venga, loco ¡Madre mía! Lo que se han montado ¿Pero qué es eso, tío? ¿Eso existe, tío? Ostras, los botones de la 1.0, tío Se me ha olvidado O sea, de hecho, creo que sean de la 1.8 A saber I just need somebody I need no Vamos a por ellos de nuevo O sea, me niego Me niego a quedarme quieto en esto, ¿sabes? Me niego O sea, tengo que moverme I have to be Vale, creía que era un enemigo Pero no Oye, pues Voy a decir algo que nunca había hecho, ¿vale? Cruzar Esos sonidos que hago raros En plan Es porque me emociona, ¿vale? O sea, perdóname si lo hago Pero es que me emociona al jugar a OCTC Es como Oh, qué rico está OCTC Oye, pues nos vamos Venga Arriba No me haga daño, anda No me haga daño Que soy buena gente ¿Hay un tío aquí arriba? ¿O qué? No sé qué estoy haciendo con mi vida ¿Tú esto? ¿Eh? ¿Y dónde sale el loco? Ufff No me ve, no me ve De verdad Necesito intentar Llegar a Aunque sea a la lana, ¿sabes? En plan Entrar ahí en plan Hola ¿Quién me manda la mía a grabar esto? Ok Está complicado pasar, ¿eh? Hay un tío ahí arriba en plan Defendiendo Yo creo que la única solución ¿Qué se buckean los bloques, tío? Vamos, chicos No tengáis miedo Tope con ellos Bueno, hay un pesado ahí Que parece que vamos a tener que reventar la vida En plan así Aquí, chaval Creo que es broma Que no quiero hablar contigo Vámonos ¿Qué haces tú? Carapaleta ¿Qué? ¿Hay un damage indicator? Ah, no había pegado a nadie Sí, sí, hay como Como un indicador de daño Qué guapo, loco Os he robado el skybridge entero Ahora es mío ¡Fuera de mi skybridge! ¡Sucios mortales, humanos! Qué pesado el tío ese No me lo puedo creer Me va a matar ¿Pero qué haces ahí arriba, tío? Está parado Mírale ¿Qué es ese hombre? ¿Está mirando agua de cristal o algo? ¿Qué tiene ahí en su cristal? Qué malo ha sido eso A ver, amigos No encuentro solución O sea, vamos a ver Vamos a recapitular, ¿no? Si no se puede ir por tierra Porque están todos ahí Si no se puede ir por aire Porque está el pesado ese ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir a por ellos Vale, voy a subir al skybridge Este Si no me matan, ¿vale? En plan, si no me disparan Mientras que subo ¿Y dónde está nuestro amigo el pesado? Por ahí debe estar, ¿no? Donde veas flechas Llegando por ahí Pues por ahí estará Tú dispara a mí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está mi colega Está esperando La oportunidad para matarme Pero no, no, no Hoy no va a tener la oportunidad Porque voy a estar muy loco Hoy voy a hacer una locura, ¿vale? Chicos Es que está ahí Es que no se mueve, tío Es que de verdad Mira, es que mírale ¡Toma! Vamos No me lo puedo creer Qué pesado eres Qué pesado eres, tío Tronco I'm out Peace Vale, voy a taparme Recuperar vida Vale, ese tío no me ve Puedo ser amigos En plan, no pasa nada, ¿vale? Es mi amigo Es mi colega ¡Colega! Voy a juntarme con él A ver si me da No, no, no Sigue viéndome ahí Yo estoy en plan de aquí infiltrado ¿Sabes? Nadie me ve Soy invisible Mira, la solución es Subir a su base Y tengo que matarle desde ahí Lo que pasa es que está pendiente, ¿sabes? Oh, vaya Creo que me han quemado Vale, perfecto, chicos Ahora mismo soy un ninja Nadie me ve Vamos Me cae ¡No! Lol Alguien de nuestro equipo Ha llegado a la lana, tío Ese es estioso O sea, yo creo que O ha hecho un túnel por debajo O les ha pagado A los que están en la lana Para dejarles Les ha sobornado, ¿sabes? Porque si no, dime tú a mí ¿Cómo ha entrado? O bueno, a lo mejor yo Les he distraído Mientras que pasaba a él ¿Sabes? Teamwork, chaval Teamwork Vale, pues volvemos Yo, mira Yo paso de quedarme parado ¿Sabes? Que guarda un tío con la lana Eso no puede ser Le he dado Ay, pero no se ha muerto Jopi Jopi, caca Vuelvo un tío con su lana Pero espero que no sea Las dos Que sea una, ¿sabes? Que quiero jugar más Si no, me voy a salir Es ese idioma Te lo digo así, claro Vais a tener un gameplay Y single player, chavales Como si tío Yo le doble la lana Vale Pues nada, chavales Aquí estamos en el episodio Número 1 De Survival 1.9 Vamos a pillar Este bloque de madera Perfecto Increíble Amazing Wonderful Eh, hola Tengo Tengo un canal Youtube Eh, soy youtuber Te ¿Suscribes? ¿Suscríbete? 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 ¿Suscríbete?